Un menor de edad y dos jóvenes fueron sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas. Los jovenzuelos habían mezclado una gaseosa con ron para embriagarse, incitando a su amigo, un menor de edad, que fugó de clases para alibar. ¿Quieres robar todavía para que te graben? No, ¿cómo puedo? ¿Cómo te están tomando? Yo calcitaría estudiando en la escuela o en la escuela. ¿Entonces qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas entonces? Yo trabajo para la una. ¿Cuántos años tienes? ¿18? ¿Dónde está tu DNI? No, pues no fue el número, te digo. No, 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 está ahí. Los jóvenes, quienes tenían en su poder botellas de gaseosa mezclados con licor, fueron conducidos a la División de Familia de la Policía Nacional, a fin de realizar las diligencias del caso. Efectivamente, lo que es en el Parcerrito, se intervinieron tres jóvenes que eran menores de edad que estaban libando licor en dicho punto, lo cual se intervinió y se los llevó a la DIFAM, lo cual, que uno de ellos era un menor de edad que se había evadido de su colegio, no, del Parcerrito, que era de San Isabel. Estaba con su uniforme y se lo llevó a la comisaría, a la DIFAM. ¿Tenían licor entre sus pertenencias? Sí, tenían dos botellitas de medio litro y una botella de litro. Es gaseosa Coca-Cola, es cada cual. Según se supo, el menor de edad que portaba su uniforme escolar, había dejado de asistir a clases con el fin de embriagarse con sus compañeros, por lo que de igual forma fue intervenido. ¡Gracias!